Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video vamos a seguir viendo integrales de funciones racionales con raíz compleja. Bien, tenemos la integral de todo este polinomio, sobre este polinomio, va a ser igual por el diferencial de x. Bien, la idea primero es determinar el grado del numerador del polinomio que está arriba y el grado del denominador que está abajo. Bien, no se olviden. Bien, el grado del numerador en este caso es al cuadrado, es la potencia más alta, sería 2. Aquí abajo, ¿cuál sería? Tengo x menos 1 multiplicado por x al cuadrado menos 1. ¿Cuánto me daría? Yo sé que acá tengo una potencia de 2 y acá tengo una potencia de 1 porque el x está elevado a la 1. ¿Cuál es más grande? ¿El 2 o no? Pero acuérdense, si vamos a multiplicar estos dos factores que tenemos, me va a dar x por x al cuadrado, me da seguro un x a la tercera. Entonces, el grado más alto sería el 3. ¿Cuál es más alto entonces? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, porque tiene un valor mayor en la parte de la potencia. Si el grado es mayor. Entonces, vamos a hacer un factoreo del denominador. En este caso, fíjense, ya está dividido en dos factores. ¿Sí? Acá es más 1, ¿no? Sí, me olvidé. Ahí tiene que estar más 1. Bien, ese es el ejercicio, más 1. Bien, en este caso tengo dos factores. ¿Se puede hacer algo? Aquí no se puede separar, no se puede aplicar en ningún caso de factoreo. Aquí ya está separado, pero no tengo dos factores en este caso. Vamos a determinar. Entonces, la primera idea es copiar toda esta expresión. Vamos a copiar esto, que sería 3x al cuadrado menos 4x más 5 sobre lo que tengo abajo. Así que sería x menos 1, que sería el denominador original en este caso. ¿Es igual a qué? Vamos a dividirlo en sumas, ¿sí? De fracciones. Primero, pongo el primer factor que yo tengo. En este caso ya está factoreado, por eso no vamos a hacer nada aquí de factoreo, pues ya están factoreados los dos. El primero, que sería x menos 1. ¿Qué pongo aquí? ¿Cuántas letras voy a poner? La idea es igualar este factor e igualarlo a 0. Y vemos qué nos da. Si esto está menos, pasa como más. ¿Sería x? ¿Me dio un número? Sí, entonces esto es una raíz simple. Entonces solamente iría una letra arriba. Más, vamos a determinar el valor del otro factor, que sería x al cuadrado más un valor de 1. Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a igualarlo a 0. Si lo igualo a 0, ¿qué pasa? Este 1 pasa como menos 1, quedando x al cuadrado. Entonces x, si paso esto, va a ser raíz de menos 1. Esto, ojo, aquí me da complejo. ¿Sí? Un número raíces complejo. Bien, entonces esto me está dando raíces complejas. ¿Cómo se hace? Se completa con dos letras. ¿Cuál es la letra completo? ¿Cuál es la que sigue? B. Porque sigue la A. ¿Cuál es la que sigue? Una C. La sumo a las dos, pero a la primera le agrego x. Y ya está. Ahora operamos como ya sabemos anteriormente. ¿Vieron? Es sencillo. Hay que determinar si son raíces complejas nada más. Y lo otro, bueno, ya es lo mismo paso que veníamos haciendo. Bien, acuérdense que esto va a ser prácticamente igual a esto. O sea, esto que tenemos aquí de la parte de la integral va a ser igual a que yo lo ponga en fracciones. Entonces vamos a decir que la original que tenemos va a ser igual a esto que está aquí. Y vamos a borrar un poco esto. Vamos a escribir de nuevo la integral, a replantearla, a decir esto que tenemos aquí va a ser igual a esto. Entonces va a ser A sobre x menos 1 más ¿qué? Más B de x más C. ¿Sí? Sobre x al cuadrado más un valor de 1. Todo por el diferencial de x que tenemos aquí. Bien, eso es lo que pusimos. Dijimos, che, esto se puede escribir también en fracciones. ¿Sí? Vamos a resolver esto. Bien, esto, ¿cuál es el común denominador de esta parte? Va a ser el que está formado por cada uno de los factores. En este caso, el factor que yo tengo, este distinto de este. Entonces diría, el factor común denominador para los dos sería x menos 1 por el otro factor que sería x al cuadrado más 1. Bien, la idea es que saquen bien los factores. ¿Sí? Y pongan el común bien, el común denominador. Si hacen eso, es prácticamente después ya lo va a salir tranquilamente. Ahora lo que vamos a hacer es, este que tenemos aquí, yo lo escribo siempre de vuelta. Lo vamos a dividir por cada uno de los denominadores que tenemos aquí. Lo divido por este. Sería x menos 1. x menos 1 sobre x menos 1 sería esto, ¿o no? Bueno, serían estos dos. Me quedaría x al cuadrado más 1. Ese valor lo voy a multiplicar por la A. Sería A multiplicado por x al cuadrado más 1. Más, ¿y acá qué me dice? Bueno, ahora me dice, che, Cristiano ahora proba con este denominador grande sobre este denominador, que sería x al cuadrado más un valor de 1. Se va ahí, este con este, me va a quedar solamente x menos 1. Ese valor lo multiplico por esto, por b de x más c. Entonces, b de x más c, todo eso se va a multiplicar, ¿por qué valor? Por x menos 1. A ver si me alcanza, x menos 1. Sí, ahí está. Justito me alcanza. Bien, ahora ya es matemática nada más. Sí, entonces podemos decir que esto... Acuérdense que los denominadores se van ahí. Esto con esto se va ahí. Sí, se van ahí los denominadores. Vamos a resolver esto que tenemos arriba en el numerador. A por cada 1. A por x al cuadrado me da ax al cuadrado. A por 1 me da más a. Vamos a decir lo mismo con esto. Acuérdense, tenemos... En este caso tengo cuidado, hay 2, ¿no? Y acá tengo 2. Tengo 1, 2. Y acá tengo 1, 2. Vamos a hacer el primero por cada 1. x por b a la x, ¿cuánto sería? bx al cuadrado, ¿o no? Esto por esto. Sería bx al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Entonces b de x al cuadrado. x por c, que tengo que es positiva, sería cx. ¿Por qué pongo siempre las letras adelante? Porque las letras representan números. Entonces es como si fueran coeficiente. Entonces lo pongo siempre adelante. O ustedes si quieren lo pongo invertido, como sea. Pero bueno, yo lo pongo directamente ya ordenado. Bien, ahora vamos a hacer qué. Vamos a multiplicar el menos 1 por cada uno de los factores. menos 1 por b de x me daría menos b de x. Menos 1 por c, que es positivo, me da menos c. Bien, y ahí tenemos. Entonces vamos a decir que esto, lo que está arriba, va a ser igual al numerador que está acá arriba también. 3x al cuadrado menos 4x más 5. Bien, vamos a juntar ahora. x al cuadrado menos 4x más 5 va a ser igual. Juntamos los que son términos al cuadrado. Sacamos factor común, x al cuadrado. ¿Qué va a quedar? Si saco x al cuadrado me queda a. Más, si saco x al cuadrado me queda b. Bien, por el factor común que yo saqué, que sería x al cuadrado. Vamos ahora a los de potencia 1, que sería este con este. Tenga cuidado que hay un negativo. Si saco x me queda c. Si saco x me queda menos b, entonces sería menos b por x. Los términos independientes, que serían los números que quedan nada más. Lo podemos agrupar y decir a menos c. Si esos son los términos independientes. Bien, hasta el momento entonces ya tenemos. Entonces ahora vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Igualando el coeficiente este con Kier. Con el de la potencia 2. El siguiente, menos 4, lo voy a igualar con el de potencia lineal. El independiente, que sería más 5, lo igualo con el independiente del otro término. Y vamos a plantear entonces un sistema de ecuaciones. Bien, a ver, ¿cómo planteamos esto? Un sistema de ecuaciones. Vamos a armar un sistema de ecuaciones. En este caso, primero, sería el coeficiente de este, va a ser igual al coeficiente del otro. Entonces ponemos siempre este primero. ¿Qué cantidad es letra? A más b va a ser igual a un valor de 3. Vamos al siguiente, al lineal. Que sería c menos b, sería igual a menos 4. ¿Qué tengo aquí? Y el último, que sería el independiente. Que sería a menos c, sería igual a un valor de más 5. O sea, 5. Bien, ya tenemos armado el sistema de ecuaciones, podemos borrar esto. Bien, ahora hay que intentar encontrar las letras. ¿Qué podemos hacer primero? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? De aquí a b, intentemos despejar alguna, para que quede en términos de la otra letra. Entonces yo voy a despejar, por ejemplo, b. Sería 3 menos a. ¿Sí? b va a ser igual a 3 menos restado a. Este lo vamos a poner. Este lo vamos a poner, que es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Y esta es una nueva que salió que es 4. Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué tal si despejo c de aquí? Este no va a quedar, b va a quedar positivo por allá. Entonces va a quedar. Va, va esta no. Me equivoqué. Esta podemos sacar. Acá podemos despejar c. C está negativo, pasa como positivo al otro miembro. Y este que está positivo, pasa como negativo. Entonces sería a menos un valor de 5. Tengo el valor de c en términos de a. El valor de b en términos de a. Entonces, ¿qué pasa? b y c lo podría reemplazar en la ecuación 2. Entonces reemplazo 4 y 5 en 2. ¿Sí? Dice menos c. Menos c sería menos todo c. Que sería a menos 5. ¿O no? Acuérdense que esto es c. Si ahí dice... Va, acá dicen más c, ¿no? Bueno, c. Ahí está, c. Dice que ponga c. C es a menos 5. C. Menos lo que vale b. ¿B cuánto vale? Vale menos lo que vale b, que es 3 menos a. Yo pongo paréntesis. Dice menos b. O sea, negando todo esto. Menos. ¿Sí? E igual a qué? A menos 4. Bien, ¿a qué va a ser igual esto? Este hace que cambie los signos. Este es positivo, este es negativo. Este va a ser negativo y este va a ser positivo. Negativo y positivo. Quedando algo así. Tranquilamente esto podemos sacarlo paréntesis. Juntamos las a con la a, tendría a más a, serían 2a. Menos 5 menos 3 me da menos 8. Igual a menos 4. Este menos 8 puede pasar al otro miembro como sumando. Menos 4 más 8 me da más 4. 2 se está multiplicando, pasa dividiéndose, se da partido entre 2. ¿Sí? Me quedaría a 4 de entre 2 me da 2. Entonces el valor de a realmente es a es igual a 2. Bien. En este caso tenemos el valor de a. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo obtener el valor de b reemplazando aquí o no? B va a ser igual a qué? 3 menos a, que sería 2. 3 menos 2 me da 1. Entonces b vale 1. Puedo reemplazar también aquí. 2 menos 5 ¿cuánto me da? C va a valer un valor de menos 3. 2 menos 5 me da menos 3. ¿Sí? Y ahí tenemos los 3 valores de a y c. Una vez que tenemos los valores de a y b y c, si borramos esto, reemplazamos en la integral que habíamos planteado. Decíamos que esto era igual a las fracciones, ¿o no? A dividir la integral en fracciones. Entonces vamos a decir, che, bueno, ya encontré los valores de a, b y c, los reemplazo tranquilamente. En vez de a, pongo lo que vale a. Que sería 2. Sobre x menos 1. Si lo estamos poniendo tal cual. ¿Sí? Paréntesis. Si más b. En vez de b pongo 1. Pero está multiplicado por x. Más c. ¿C cuánto vale? Menos 3. Entonces sería por un valor de menos 3. Más por menos me da directamente menos. Entonces pongo directamente x menos 3. ¿Sí? Menos 3. Dice que reemplazo c. Entonces sería menos 3. Sobre el denominador, que sería x al cuadrado más 1. Todo esto sería multiplicado por el diferencial de la x. Bien, entonces ya borro los valores de a, b y c. Ya no me sirven. Ahora resolvemos la integral como ustedes ya saben. Bueno, acá es un 1, así no se nota. x al cuadrado más un valor de 1. Bien, distribuimos la integral para cada uno de los miembros. Sería la integral. En este caso de 2 sobre x menos 1. Para el primero. Por el diferencial de x. Como este 2 es un número, puedo sacarlo afuera de la integral. Directamente y para que sea más rápido. Bien, siempre acuérdense. Los números, saquenla afuera. Si los números que estén multiplicando y no están afectando mucho a la integral, lo pueden sacar. Para que no estorbe. Vamos a la siguiente, que sería más la integral de qué valor. Bueno, 1 por x es directamente x nomás. x menos 3 sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Acuérdense, también aparece el diferencial de x. Bien, distribuimos la integral y va a ser igual ese valor. Ahora, vamos a resolver esto. Sería 2 multiplicado por el valor de integral. ¿Cuánto me daría esta integral? En este caso vamos a aplicar lo que se llama sustitución. u va a ser igual a x menos 1. La derivada, diferencial de u. Derivada de x me da solamente 1. Derivada de la constante es 0. ¿Qué letra deriva la x? Entonces diferencial de x. Esto aparece en la expresión si 1 por el diferencial de x está. Entonces sí se puede aplicar la sustitución. Me quedaría que le va a ser igual a la integral de 1 sobre, esto había reemplazado por u. Bueno, lo escribo de color rojo, ahí está. Y en vez de poner 1 por el diferencial de x, voy a poner diferencial de u directamente. Entonces voy a poner aquí arriba diferencial de u. Si esto lo corremos un poquito para acá a la derecha, me quedaría algo así. 1 por el diferencial de u, ¿o no? Que lo mismo, ¿o no? Fíjense lo corrido aquí a acá. Nada más. Entonces por eso aparece el 1 ahí. Bien. ¿Cuál es la integral de esta expresión? La integral de un número sobre la letra. ¿Es igual al logaritmo o no? Bueno, ya que estamos, resolvemos directamente. ¿Sí? La hacemos más rápido. Logaritmo de u. Pero esa u, ¿cuánto vale? Logaritmo en valor absoluto, ¿no? Esa u, ¿cuánto valía? x menos 1. Entonces lo volvemos al valor original, que sería x menos 1. Y ya tenemos integrada la primera parte, que sería todo esto. Vamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Cuál sería la integral de toda esta expresión? Bien. En este caso lo que podemos hacer también, fíjense si se dan cuenta, si yo reemplazo esto en una letra, la derivada me va a dar lo que está arriba. Prácticamente, digamos, parecido. ¿Sí? Pero acá me surge un problema, digamos, no me va a dar parecido. Casi, digamos. Porque yo decía, ah, mira, pues acá esto va a quedar, la derivada va a quedar 2x, ¿o no? Si lo derivo. Por el diferencial de x. Pero esto no aparece arriba. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Tenemos un mismo caso como el de hace rato. Tengo un mismo denominador para dos términos arriba, que están restando. ¿Sí? Acuérdense, también puede ser sumando. En este caso, podría distribuir, ¿qué? El denominador para cada uno de los miembros de arriba, del numerador. Entonces va a ser más la integral de qué? Pongo el primero, que sería x, sobre el numerador que tengo. Más 1. Menos 3 sobre el numerador que tengo, que sería x. Y el cuadrado más 1. Distribuir el numerador para cada uno de los miembros. Por el diferencial de x. Bien, acá, ¿qué hacemos? Puedo distribuir el integral para cada uno, para que sea más fácil o no. Bien, vamos a borrar un poco lo de arriba. Bien, acá vamos anotando el resultado, ¿sí? ¿Cuánto nos va quedando? Entonces la integral que habíamos resuelto en este momento sería 2 por el logaritmo del valor resultado de x menos 1. Bien, más, y nos falta resolver esta integral, que acá era x al cuadrado más 1. Bien, resolvamos esa integral que nos está quedando. ¿Cuál sería? Sería igual a la integral de qué? De x sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Distribuimos para el siguiente, que era aquí. Sería más la integral de 3 sobre x al cuadrado más 1. Pero como este es un número, lo puedo sacar directamente afuera, quedando aquí un 1. Bien, y ahora se va a hacer más simple. Bien, ¿acá qué puedo aplicar? Podría aplicar, digamos, lo de sustitución. Apliquemos sustitución. Digamos si se puede. u va a ser igual a qué? A x al cuadrado más 1. La derivada diferencial de u, esto, baja el 2 y lo resto 1 sería x. Derivada de una constante es 0. Por el diferencial de x. ¿2 por x por el diferencial de x está? No. Porque acá no aparece un 2. Entonces este 2 está estorbando. Sería diferencial de u sobre 2. Este 2 lo pasamos dividiendo. ¿x por el diferencial de x está? Sí. Entonces esto es lo mismo que escribí esto. Entonces directamente voy a escribir qué? Voy a escribir la integral de... Esto lo había reempezado por la letra u. Y estaba abajo. Esto que está arriba, dice que es lo mismo que yo ponga esto. ¿No? ¿Sí? Entonces... Vamos a multiplicar directamente por el diferencial de u sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo ahí? Porque acuérdense, ustedes lo van a poner seguro acá arriba. Entonces van a poder decir diferencial de u sobre 2. Que es lo mismo que si este es denominador, va a pasar como diferencial de u sobre 2. Este es el denominador o no. Pasaría invertido. Imagínense que acá hay un 1. Va a pasar 1 por u. ¿O no? Por eso decía 1 sobre u por el diferencial de u sobre 2. O sea, directamente hubieran puesto así. De u sobre 2. Que es lo que puse al principio. ¿Sí? Ahí está. Esto como es constante, fíjense, puedo sacar un medio como constante de afuera. Sacando aquí el 2. Diferencial de u. ¿Cuánto me queda entonces? ¿Cuál es el resultado de esto? Va a ser igual a un medio del logaritmo del valor absoluto de la u. Pero la u vale x al cuadrado más 1. Entonces lo vuelvo. Bien. Entonces sería este otro resultado. Sería más. Entonces voy a poner un medio. Vamos agregando aquí el logaritmo de x al cuadrado más un valor de 1. Bien. ¿Me falta? Sí. Me falta resolver ahora esta integral que me quedaba. Y en esta parte de la integral. Entonces acabo de una suma. Más y vamos a continuar acá abajo. Bien. ¿Esto no se recuerda en algo? ¿Está en la tabla? Sí. ¿Es el arco tangente o no? De x. Entonces directamente vamos a poner que esto va a ser igual a 3. 3 por el arco tangente de la x. Entonces sería toda la expresión que venimos teniendo. Sería más. Bueno, acá le ponemos. Acá le pongo el más. 3 por el arco tangente de la x. ¿Sí? Como ya integré todo. Y queda en términos de x. Agrego más c. Que es una constante que aparece a la hora de la integración. Bien. Y entonces esto sería el resultado. ¿Sí? Bien. Seguro en el ojito ustedes lo van y haciendo paso a paso. Así que, pero bueno, esa es la idea. ¿Sí? Acuérdense bien la tabla integral. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido. Suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo los otros videos. Y bueno. Si tienen duda me preguntan. Nos vemos. Chau. Gracias.